Y a propósito de estudiantes, señor gobernador, yo le cambio la plática. A mí me gusta hablar de las escuelas y a usted también. Ya no vamos a hablar de lo que se va a hacer, sino de lo que ya se hizo. ¿Cuántas escuelas se han hecho? ¿Cuántos uniformes se han regalado? ¿Cuántas cosas a nivel escolar se han hecho? Porque yo he sido testigo de algunas de ellas. Muy importante, de veras. Aquí le hemos puesto alma, vida y corazón al tema de la educación. Yo soy un convencido, Octavio, de que la mejor herencia que podemos dejar es educación. Y aquí estamos hablando de casi 312 mil uniformes, para todos en secundaria, sin excepción, todas las escuelas públicas. Aquí hay muchos que no lo creían, porque nunca se había hecho. Las puras tallas y todo iba a ser algo interesante. Lo logramos acá, uniformes de primerísima calidad. Ya tú ves a los muchachos, y tienen ya 5 meses con su uniforme, mira. Como nuevos. Nuevos, de veras, muy buenos, eh. Los veo con sus... No, y no se rompen. Ah, no, no. Están en tablets con sus tablets. Y la otra, decirles, le invertimos cerca de 1.200 millones de pesos en infraestructura educativa, en educación básica, histórica. Nunca se le había invertido tanto recurso. Era un promedio de 700 millones, era lo que se le invertía. Estamos hablando también de que educación media superior y superior fueron otros mil millones de pesos aproximadamente. Entonces, estamos hablando de veras de un mundo de recursos para hacer aulas, talleres, laboratorios, canchas de uso múltiple, canchas techadas. Cómo nos están pidiendo en Celaya, eh. Que este es un programa que no había y llegó para quedarse. Canchas techadas. Con este solazo, la verdad, ya se requieren que estén techadas las canchas. Entonces, ya hablamos de entre techadas y de uso múltiple, casi 300 canchas. No, no, le metimos con todo. Y, aparte de eso, aquí en Celaya, me da mucho gusto porque tienen un nuevo CESITE, que inauguramos, precioso el CESITE. Estamos hablando de un apoyo que estamos dando ahí para la Universidad de Guanajuato, Campus Celaya, que ya dije a la rectora, le vamos a apoyar, una rectora muy trabajadora, lo está haciendo crecer. Estamos hablando también de, por ahí, para San Miguel Octopan, es una posibilidad de otro CESITE. Viene otra preparatoria, después se los doy bien definidos, pero es muy improbable, es una preparatoria totalmente diferente a las que hay. ¿A qué será? Totalmente nuevecita, diferente a las que hay, es otro sistema. Pero, aparte, no nomás ello, viene la Universidad Bicultural, que esta es una de las mejores obras en la educación. Así es, Bicultural. Donde se requiere mínimo dos idiomas para poder estudiar ahí.